...igual que Leo Gutiérrez, prueba Giorgetti, y preguntó, triple, triple para Giorgetti. Arranca por el fondo, se dejaron el camino, va para adentro Torres, se zambulló. Ege Pérez va hacia el sexto doble. Adentro Sández de faja para Marcos Mata, toca abierto, escala, extra pase, deck para tres, triple. Atrás para Mellince, tremenda la volcada, arranca el mexicano, atrás para deck, carga hacia el tablero y doble. Doble para el torto, catorce. Para Pérez, levanta el mexicano y es triple, triple, triple para San Lorenzo. 67, sin duda. El lanzamiento ahora para Pettigrun, también de tres, triple para Peñarol. Peñarol, Pérez mira por el espejito, juega con deck, linda la jugada, bien la llegada de San Lorenzo, volcada de deck, doble para el de Boedo. 18, hora de deck. Pasito al costado, lanzamiento para tres, que no. Gran rebote de Torres contra todos, la volcó. Y recupera a Peñarol, adentro para Mellince, de espaldas. La volcada de Giorg, Mellince a Pettigrun. El duelo es con Calfani, se va para adentro, Pettigrun, el lanzamiento que no corrige. ¡Torres! Calfani de primera para Selem Zafar. Frena el Marplatense, el lanzamiento y el triple, triple, triple para Selem Zafar. Para adentro, buen giro. Doble para Giorgetti. Se frena Pérez, el lanzamiento y el doble para el mexicano. 14. Al poste bajo, el lanzamiento de Cerminato y ahí cambió. 82 a 53, ya se saludan los cuerpos técnicos. Mientras tanto suena la chicharra. Final del partido. Ha ganado San Lorenzo. Ha ganado San Lorenzo. Gracias por ver el video.